Pese a ser feriado, este jueves fue una jornada de reuniones en La Moneda. El Comité Político, junto con la Ministra del Trabajo y el Ministro de Hacienda, se reunieron por separado tanto con oposición como con el oficialismo. Una buena reunión, una reunión franca. Fueron cerca de dos horas de conversación con los partidos de oposición, donde esta vez se sumó el Partido Socialista y algunos del Frente Amplio. Instancia en la que las novedades estuvieron en torno a la reforma tributaria y a su principal obstáculo. El gobierno, luego de esta reunión, declara oficialmente que se abre a revisar la integración tributaria, entendiendo que esta era una piedra de tope en la discusión. ¿Qué señal más clara de voluntad de generar acuerdos con la oposición que esa? La valoramos y, por supuesto, que la apoyamos. Eliminar la integración para las grandes empresas, creo que esa es una buena señal. Sin embargo, la discusión sigue presente respecto a las dudas sobre si se eliminará definitivamente la integración. Revisar implica ir a una solución distinta de la integración como fue planteada por el gobierno. El gobierno nos está diciendo que revisará la reintegración tributaria. La reintegración tributaria está muerta. Lo que hay que hacer es un digno funeral. La jornada finalizó alrededor de las 3 de la tarde, luego del turno de los partidos de Chile Vamos, con la presencia del presidente de Devópolis y representantes de RN y la UDI. En ambas reuniones se abordó la posibilidad de un proceso constituyente. Y el gobierno, como dijo el presidente, no se cierra ninguna opción, pero nos parece importante, en primer lugar, poder desarrollar este proceso de diálogo amplio y participativo para poder recoger las prioridades de la gente. Y respecto de aquello, lamentablemente todavía no vemos voluntad del gobierno en avanzar. Yo creo que si nos metemos en un debate político de esta naturaleza, la ciudadanía va a mirar atónito de que no estemos preocupados de lo que son sus problemas reales y estemos en una discusión política en que no va a ser conducente. Otro eje fue la conversación sobre la reforma previsional que avanzó hacia el fortalecimiento de un mecanismo solidario. Una jornada en que tanto oficialismo como oposición presentaron sus propuestas al Ejecutivo marcadas por las distintas visiones de cómo abordar la crisis. Estamos abiertos a los cambios en todas las áreas, pero tenemos conciencia de que hay una prioridad, que es la agenda social. El gobierno insiste en su agenda original, sin cambios realmente sustantivos. Un trabajo que recién comienza y que el Ejecutivo planea repetir con reuniones conjuntas entre todos los partidos y los ministerios de Hacienda y de Trabajo para determinar soluciones a esta crisis social.